¿Puede mostrar en el mundo de la animación su ideología sin temor a represalias? No, no puede. No puede. Un storyboard para mañana por la mañana y tú dices, son las 8 de la tarde, y dicen, bueno, ese es tu problema. Del arte no se puede ir, de dibujar no se puede vivir, cuando es mentira. Es absolutamente mentira, es como cualquier otra profesión. Pues ahora no pueden hacer humor, porque es que se han puesto tantos diques para frenar a lo que conseguirán sus rivales ideológicos. Esa escena de los elefantes borrachos a mí me da muy mal rollo cuando era pequeño. No lo entendía. Eran uno, dos y tres, los valientes mosqueperros. Esto me está pegando la nostalgia de forma muy fuerte. Muy buenas a todos, bienvenidos a Señor y Amigos. Eñe, ya estás quitando dislike, que te he visto. Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial que nos puede ilustrar muchísimo de educación, de ilustración, del mundo de la animación, perdón. Ha estado más veces en este canal, así que ya lo conoceréis. Además suelo hacer unas viñetas espectaculares. Y sin más dilatación, con todos, que no dilación, aquí tenemos a Podo. Muy buenas, Podo, ¿qué tal estás? Dilatado, muchas gracias. Gracias por venir, es un placer, como siempre. Como hemos comentado en otras ocasiones, la animación es muy importante porque es una de las herramientas que permiten hacerse con la cultura y se suele utilizar, por los que ostentan hegemonía, para hacer una propagación de sus ideas. Se ha utilizado tradicionalmente el cine y también los dibujos animados para dejar en buen lugar a los alemanes primero cuando era enemigo a batir. Después fueron los rusos, luego los árabes. De un tiempo a esta parte sería ese varón hetero blanco de la América profunda, el redneck. Estamos viendo cómo va siendo así. Y también en el caso de España se tiene la sospecha de que es una trituradora de subvenciones. Teníamos las declaraciones de Eduardo Casanova que decía que querían más dinero público. ¿Tú cómo ves la industria de la animación en España? ¿Qué da por mejorar y qué haría falta que se puliese o que habría que cambiar? Bueno, yo la industria de la animación en España la veo más bien a las puertas de algo que no es bueno porque la industria de la animación en España tiene un buen funcionamiento. De hecho, tiene una buena historia. Podemos hablar, por ejemplo, clásicos como podrían ser Francisco Ibáñez o Escobar. Incluso antes de dedicarse a los TVOs que, sobre todo a los de nuestra generación, más o menos, nos llegarían a través de recopilaciones de los cómics de la serie Olé. Y hacían dibujos animados. De hecho, creo que era Escobar el de Zipi Zape que hacía un cómic que era Zibilón y Zibilona, que vendría a ser el Mickey Mini Patrios, que eran un torete y una torita. Ya cuando hablamos de los grandes animadores, cuando ya desarrollan bien la técnica en España, como podría ser José Luis Moro, que es el creador de la familia Telerín. De hecho, tienen una historia muy curiosa de su operación personal, que es que durante la posguerra, los hermanos Moro, aun siendo menores de edad, ellos hacían recortables, creo que eran de profesiones, de ilustración tipo militar, y había gente mayor trabajando para ellos, haciéndolo recortes. Luego, con el tiempo, van desarrollando lo que es la técnica de la animación, pues por pura observación, etcétera, y van haciendo sus series y películas. De hecho, hay una cosa muy interesante sobre José Luis Moro, que es que José Luis Moro fue llamado a filas por Disney, para ir a los estudios Disney en Los Ángeles, pero le llamó a filas la Milly y no pudo ir. Aún así, y su hermano eran unos tipos muy trabajadores, porque en animación tienes que ser muy trabajador, se montaron los estudios Moro, que hicieron las producciones que he comentado, y además abrieron estudios por bastantes países de Hispanoamérica, como por México o Argentina, haciendo películas como Petete y Trapito, más recientemente hicieron Manuelita, La Tortuga, e incluso hicieron una serie para Hanna Barbera, protagonizada por Cantinflas, que se llamaba... Ah, sí, la conozco, la conozco. Sí, pues es una serie nuestra. Pero luego, aparte de los estudios Moro, surgieron otros estudios como eran RBA, que hicieron D'Artacan, que tiene la medalla de plata del Festival de Animación de Nueva York de 1981, así como La Vuelta al Mundo en 80 días... ¡Qué bueno también! Una maravilla, una maravilla. Sí, sí, una maravilla. Suelen salir músicos de cabecera en animación, y en esta época eran mocedades, que hacían la entradía de estas series. Al mismo tiempo, también hicieron David el Nomo y La Llamada de los Nomos, en la que el protagonista era el juez Klaus, serie que, por cierto, se sigue emitiendo en Alemania. Eso sí que no lo sabía. Sí que sé que estuvieron reponiéndolas mucho tiempo en RTVE, y cuando he dicho las mocedades, me está veniendo a la cabeza la de eran uno, dos y tres, los valientes mosqueperros. Y luego también era muy icónica la otra, la que has comentado tú, de son 80 días, son 80 nada más. Eran dibujos muy buenos, y además era un humor muy blanco. Yo lo que he hecho de menos de aquella época es que se respetaba más a la infancia, no había mensajes ocultos como hay ahora, no tenían los dibujos esa finalidad de inculcar valores, muy entre comillas, porque se me viene a mí la cabeza de Steven Universe, o incluso los anuncios que les meten en clan, y es una tristeza que ya no se respete en la infancia como se respetaba en aquella época. Eran dibujos muy entretenidos. No, totalmente. Y todavía hay que decirlo, vamos a ver, Steven Universe tiene una dirección artística que es magnífica. Aparte, la creadora Rebecca Sugar es una buena story, que es el trabajo que realizo yo, es una buena diseñadora de personajes, es una buena animadora, pero la serie está totalmente politizada. El estudio BRB también hizo la serie de Rui y el pequeño Cid, y luego hubieron otros estudios como Club Delgado, que hizo series. La que sé seguro que hicieron fue Los Totamúsicos. Ah, muy buena, buenísima. Y también tenía muy buenas canciones. Me acuerdo la de Baila Lupo, baila mi canción. Esto me está pegando la nostalgia de forma muy fuerte, porque los dibujos de la infancia, la verdad que es que eran otra cosa, era una maravilla. ¿Qué crees tú que tiene más importancia de cara a promocionar el mundo de la animación? ¿El talento o la práctica? Es que te puede desarrollar por ambas vías. Hay gente que es sencillamente genial. Yo he conocido gente que ha entrado en la industria muy, muy jovencita. Pero al mismo tiempo es muy, muy importante la práctica. Hay una cosa que siempre se vende. Y yo creo que esto también viene mucho por el tema del propio proselitismo en la industria, que es que del arte no se puede vivir, de dibujar no se puede vivir, cuando es mentira. Es absolutamente mentira. Es como cualquier otra profesión. Lo que pasa es que tiene muchísimas exigencias. Aparte tú también tienes que entender qué es lo que se necesita de ti. Esto me lo dijo un profesor en su día. He tenido formaciones muy erráticas, pero siempre las he buscado mucho. Un señor que trabajó en el laberinto del fauno, haciendo frescos. Y el tío lo que me dijo fue no pierdas tiempo en buscar tu carrera porque tu carrera te va a elegir a ti. Y entonces lo que tienes que hacer es tienes que trabajar mucho, tienes que practicar, tienes que dominar las bases del dibujo. Y luego ya tú poniéndote al servicio de la propia industria, porque esto no hay que olvidar que es una industria. Esto aparte es una industria muy inestable. No tiene una correspondencia lógica, nada de lo que se hace. Llama mucho a las emociones. Por mucho que nosotros digamos que queremos que la gente no se gobierne por las emociones, que es una cosa con la que yo estoy completamente de acuerdo. Es verdad que en estos ámbitos las emociones son un factor indispensable. Yo antes de recibir una buena formación como animador, lo que hice fue trabajar como intercalador. Intercalador, y mi equipo, por ejemplo, también ha trabajado de ello. De hecho, hemos compartido estudio, aunque no en la misma época. Intercalador es en la animación tradicional, la que se ha hecho siempre a papel, entre un fotograma clave, que puede ser a lo mejor echar el puño hacia atrás y el siguiente fotograma clave, que puede ser dar el puñetazo, el intercalador tiene que dibujar los fotogramas que están en medio. Yo cobraba unos 40 centimos por fotograma. Está muy mal pagado el gremio, sí. Sí, sí. Pero también es que es el primer trabajo. Es que aún no has demostrado nada. Entonces tú lo que te tienes que hacer de la idea es decir, vale, pues ¿cómo voy a hacer rentable esto? Tendré que hacerme muy rápido dibujando. Entonces cogí mucha rapidez dibujando sin perder una calidad mínima. De hecho, yo también paralelamente empezaba a hacer storyboards para publicidad. Lo bueno de dibujar para publicidad es que como no suelen tener mucha idea de dibujo, es una buena vía para entrar a vivir del dibujo y aparte cobrando bien. Eso sí, seguramente lo que te digan es que necesitamos storyboards para mañana por la mañana y tú dices, son las 8 de la tarde y dices, bueno, ese es tu problema. Pero luego se paga muy bien. Lo que pasa es que tienes también que aprender a negociarlo porque yo me estoy acordando que el primer trabajo que hice así dije, guau, y les he cobrado 600 euros por un storyboard, un trabajo que he hecho en una noche. Y me dijeron, ¿cómo? Tendrías que haberles pedido tres veces en mayo. ¿Cómo? ¿Qué? Si hay que tener también crítica para saber, oye, que también no lo he hecho. Y evidentemente una de las cosas que hay que señalar es que tú puedes tener talento de forma natural, pero sin esfuerzo y sin estudiar y sin aprender y sin practicar y sin salir del área de confort y atreverte a hacer cosas que no se te dan bien pero que tienes que hacerlas como puede ser, por ejemplo, alguien que no está acostumbrado a hacer rostros, obligarse a sí mismo a hacer rostros, etcétera, es vital porque si no, no vas a ninguna parte. Total, total y absolutamente. Es más, cualquiera que entre trabajar en esta industria y vaya progresando, lo que va a notar es que las demos, es decir, los vídeos en los que recopilas tus mejores trabajos caducan, pero no es que caduquen para la gente, es que caducan para ti. Mis padres pasan mucho tiempo diciendo, ay, ¿por qué no metes este anuncio que hiciste para Milka? Y yo digo, yo digo, no, por favor, no, por favor, esto no lo puedo meter. Muy Milka, ¿qué es esto? No lo puedo meter, esto es un horror. También es bueno que conozcas artistas a los que te quieres parecer. Yo, por ejemplo, un maestro que tuve, una cosa que solía él hacer mucho en los descansos era hablar de los clientes que tenía y lo que les cobraba. Y decía, ah, pues este le estoy cobrando, estoy hablando de los triple A. Después de este le estoy sacando 2.500 a la semana, este lo sigo. Y dices, ¿cómo? ¿Se puede ganar eso? Y dices, claro, lo que pasa es que tienes que ser bueno y tú no eres bueno. Y es verdad que es la carrera la que te elige a ti porque a mí, por ejemplo, me ha llamado también muchas veces la atención el diseño de personajes y durante alguna etapa he sido animador pero yo ahora, por ejemplo, tengo un perfil bastante escaso y a lo mejor cuando voy a entrar a otra disciplina pues por cambiar, cuando se enteran de que hago lo otro, dicen, tú, todo lo tuyo, todo lo tuyo que lo que haces es bastante escaso y hace falta. Y sobre todo una cosa que le diría, esto por ejemplo se lo digo mucho a mis alumnos, no penséis en los proyectos, pensad en el propio oficio porque, ay, es que yo quiero hacer Frozen, es que yo quiero hacer el gigante de hierro, bueno, el gigante de hierro es una cosa que dicen todos los animadores para parecer más interesantes. Ojo, a mí es una película que también me encanta. Tiene su fondo libertario muy bueno, ¿eh? Sí, exacto. Y al mismo tiempo, pero la mayoría de la gente no se da cuenta, igual que los increíbles. Bueno, es que Brad Bird es así, aparte que fue el jefe de producción dirigiendo a los guionistas de la era dorada de los Simpsons. El gigante de hierro ya está hecho. Aquí lo bonito es enfrentarte al propio trabajo, es decir, yo creo que muchas veces, más que dibujar, lo que disfruto es la reunión, es el trato que tienes a lo mejor con tu jefa de producción, etcétera. Es el trabajo en sí o cómo tú vas o cómo hay una serie de escollos que hay que sortear. Muchas veces suelen ser de presupuesto porque es que la animación es una actividad imposible. Entonces, muchas veces tienes que ver cómo algo muy loco vas a hacer que entre en presupuesto e incluso hacer que quede aún mejor que lo que tú tenías pensado en un momento y que no entraba en presupuesto. Disney, que es triple A, ahí donde lo vemos, muchos de sus cambios de estilo han tenido que ver con eso. Empezamos a ver así en los años, el paso de la bella durmiente a las siguientes películas, que el trazo de los personajes de Disney es más sucio. Y esto es porque hubo una huelga de clean up, los que limpiaban la línea y al final lo que dijeron que no se puede hacer así, que lo que hicieron fue comprar impresoras Xerox y hacer Xero copias en acetato del propio boceto del animador. Es que al mismo tiempo estos personajes con el trazo tan sucio nos tienen que cuajar en el escenario. Entonces los escenarios no pueden ser esos escenarios tan realistas que hacían antes. Tienen que tener una línea gruesa, un poquito sucia, pero al mismo tiempo con un color muy vivo. Yo me acuerdo de aquellos fondos en acuarela de Disney que eran una cosa maravillosa, que al principio pasan desapercibidos, pero conforme empiezas a tener algo de formación y te vas dando cuenta porque un mal fondo te da rápidamente cuenta de que está ahí, de que está mal hecho, pero un buen fondo generalmente no te fijas y cuando ya empiezas a ver todo el trabajo que hay detrás y ves esos fondos dices, qué auténtica maravilla. Disney ha sido muy innovadora. Yo me acuerdo, por ejemplo, del diseño que hicieron de Hércules, la película, que fue totalmente romper con todos los moldes que tenían y empezaron de cero y le salió muy bien y es muy bueno. Luego lo emplearon también para la serie de animación del propio Hércules que hicieron. El director de arte en esa película es Gerald Scarf que aparte fue el animador de la película de, ¿cómo se llama esto? We don't need no education. Ahí sí. La película se llama The Wall, el director de arte de eso. De hecho, ellos ya iban marcando a partir de Aladdín. Pink Floyd, Pink Floyd, muy bien, muchas gracias Javier. Era la continuación, era como ponerle la guinda a una cosa que ya habían ido marcando a partir de Aladdín que es fijarse a la hora de diseñar los personajes en el caricaturista Alshirshfeld. Tenía un tipo de dibujo muy gráfico, es decir, nada volumétrico pero que creaba la sensación de que era volumétrico. De hecho, es una vuelta de tuerca de otro artista en el que se habían fijado en la época de los nueve hombres viejos de Disney cuando Milko empieza a revelarse como el gran animador de Disney que era fijarse en los diseños de otro dibujante que se llama de Ronald Searle un dibujante británico que por cierto el gran animador de la actualidad Uli Meijer va a realizar una película ya ha hecho el teaser inspirado en los dibujos de este dibujante que es una absoluta maravilla. Cuando se pasó a hacer con impresoras de acetato por la huelga que había habido en Disney. Es una decisión artística que se hace a partir de que hay que ahorrar porque no es viable y sí, Disney, mucho que lo ponen que es el mainstream Disney ha sido el mainstream porque siempre ha innovado muchísimo. De hecho, creó una escena psicodélica en Dumbo 20 años antes de la psicodelia. Esa escena de los elefantes borrachos a mí me da muy mal rollo cuando era pequeño. Me pasó también con el jorobado de Notre Dame que creo que no es para niños con la escena aquella de Frollo frente al fuego con todo el fuego ahí rojo y que cogía el pañuelo de seda de Esmeralda y lo lanzaba y cantaba aquella canción de que la deseaba y yo no lo entendía. Sabía que es algo malo lo que él se traía entre manos pero no sabía por qué. Todos sabemos lo que estaba pensando. Sí, lo sé ahora. Cuando era un niño, no. Esto es una cosa que sobre el tema del estilo, yo no lo he entendido hasta hace poco. Son cosas que tú las vas entendiendo. Yo ahora mismo tengo un estilo muy distinto hasta hace unos años. El estilo al final es una cosa totalmente funcional. Lo mejor que puedes hacer es fijarte en quién ya ha solucionado problemas a los que tú ya te enfrentas. Igualmente, los problemas que tú tienes son únicos. Entonces, el estilo se irá desarrollando para satisfacer esos problemas que tú vas teniendo. Yo, por ejemplo, el estilo que he ido desarrollando viene a satisfacer una serie de necesidades como es, por ejemplo, la inmediatez en el dibujo, la propia expresividad. ¿Qué diferencia dirías tú, podo que hay entre un artista y un artesano? Yo creo que las circunstancias. Creo que las circunstancias. Porque todo artista debe trabajar como un artesano. Son las circunstancias que te salen al paso las que te obligan a tomar decisiones. Decisiones que en ese momento pueden ser decisiones únicas y que las tienes que tomar tú. Hay un momento a partir del cual que eres tú el que debe tomarlas. Y además, se ha depositado una responsabilidad en ti para llevarlo a cabo. y la genialidad que tú puedas tener o no para reaccionar ante ellas. Hombre, es que muchas veces los artistas atraviesan épocas bastante duras en las que para poder salir al paso tienen que hacer labores que a lo mejor no es tanto la técnica sino usar herramientas como por ejemplo con un cartón o una esponja o un lápid de dientes puedo hacer pim pam y ya tengo hecho un retablillo de madera y con esto voy pagando facturas porque al final tengo algo que comer y a lo mejor no pueden meter ahí toda su vena de genio y sacar toda esa creatividad que tiene dentro pero no le queda más remedio que amoldarse esas circunstancias. Sí, pero como en cualquier trabajo. Sí, sí, perdón. Y sin embargo el genio sale por otras vías. Aquí podemos hablar por ejemplo de la UPA que era un estudio de animación a ver, no es un estudio que sigue existiendo a día de hoy pero abrió la vía a otros grandes estudios. La UPA está formado por lo fundan animadores jóvenes de Disney que querían ir un poco más allá pero claro se ven fuera de Disney y ven que tienen que trabajar con presupuestos mucho más ajustados. Entonces tienen que tirar de fijarse en las vanguardias artísticas de decir cubismo etcétera y crean personajes como por ejemplo Mr. Magoo un corto que me parece maravilloso que recomiendo a la gente que vea que se llama Routy Tut Tut que va sobre un juicio y una denuncia falsa. Anda, anda. En los años 60. Y el caso es que este estudio marca una tendencia de vamos a centrarnos más en los guiones que en los recursos que tenemos y de ahí por ejemplo salen casos como por ejemplo la Hanna Barbera que la Hanna Barbera empieza haciendo Tommy Jerry que es una cosa que tiene un muy buen despliegue de medios pero luego empiezan a hacer los soyogui empiezan a hacer los pica piedra que por cierto los pica piedra es la primera en la primera serie era al principio era una serie de contenido adulto se emitía por las noches y Pablo y Pedro anunciaban cigarrillos Winston y de hecho fue la primera serie en la que aparecía un matrimonio hablando al final del día en la cama. Sí una adaptación muy buena de la sociedad americana contemporánea ambientada en la prehistoria bueno varios anacronismos la tira de Ortega Lara no me parece humor las otras me parece de muy mal gusto no me hacen gracia pero concretamente esa no me parece humor y la pregunta de Rodrigo dice hay muchas revistas y cuentas organizadas de esa tira de izquierdas mientras que los artistas de derechas están desorganizados hay una cosa con la que cuentan partidos que nos podrían ser más favorables que es que al mismo tiempo no les pasamos no les pasamos ni una eso es una cosa que es un escollo pero al mismo tiempo yo pienso que puede ser algo a su favor en cualquier caso lo que hacen falta son medios en una época muy buena que tenía el jueves cuando yo creo que de mis favoritas cuando el director del consejo era Albert Montez que de hecho salió de la revista pero hace unos cómics de ciencia ficción extraordinarios extraordinarios de ciencia ficción con un toque de comedia y una cosa que él decía en las entrevistas es ver el jueves en el caso mira una cosa si el jueves se mantiene al mismo tiempo es por el espacio que tienen desde hace tiempo los kioscos y aún así la revista se espabiló mucho cuando entró la de internet que fue uno de los primeros en hacerse una página web de la propia revista y hasta tenía animaciones en las que adaptaban historias icónicas como las de las historias de la puta mili etcétera la señorita de compañía que era graciosa era graciosísima sí, sí clara clara de noche sí aparte la historia de cómo se crea esa historieta muy divertida porque a Jordi Barnett que es el dibujante que aparte le hacía un cómic maravilloso que se llamaba Torpedo 1958 a él y a los guionistas que creo que eran Trillo y Maicas le dijeron queremos que hagas un cómic de puta madre que hagáis un cómic de puta madre haced lo que queráis y dijeron bueno pues vamos a hacer un cómic sobre una que es madre aún puedes encontrar por ahí aunque ya no trabaja para la revista puedes encontrar artículos de Ramón de España que es un muy buen articulista no tiene por qué estar uno totalmente alineado con él pero el tío es un talento escribiendo está bien que que un partido no se sienta completamente seguro que sepa que hay gente que posiblemente les pueda votar que a los que tienen que satisfacer pues ahora no pueden hacer humor porque es que se han puesto tantos diques para frenar a lo que consideran sus rivales ideológicos que ahora no pueden salirse del tiesto porque entonces su propia gente el monstruo que ellos han criado les iba a devorar yo creo que eso es lo que ha pasado con el jueves pero también con otros con otras revistas de humor de ideología de izquierdas totalmente aparte que esto de que se asocie solamente a los dibujantes satíricos a la izquierda realmente no es realmente no solamente no es verdad sino que esto es algo relativamente nuevo esto solamente esto lo ha marcado el devenir de la historia de nuestro país pero muchísimas de las publicaciones satíricas de España eran de corte liberal si no por ejemplo tienes como por ejemplo la codorniz si la codorniz es de corte liberal y fue pionera además y fue pionera además y la y la y si volvemos al jueves la primera puerta del jueves era una declaración de intenciones que aparecía una mujer desnuda pero con la mantilla y la peineta como queriendo representar España de espalda sin cada cacha en una ponía izquierda y otra ponía derecha y decía España va de culo y y eso era una declaración de intenciones de decir vamos a ir a por todos es decir tienen su tendencia por como es como es perfectamente normal y respetable que la tengan pero vamos a ir a por todos pregunta Javi ¿qué opinas de Picasso ahora? lo que no sé si se refiere a su trabajo pictórico si por el contrario se refiere a su vida privada de su ideología a mí su vida privada me importa un pimiento su trabajo pictórico pues la verdad es que a ver es que aquí te mueves te mueves en en terreno muy pantanoso porque en las vanguardias ha habido tanto gente genial como mucha como mucho caladura yo pienso que que el trabajo de Picasso es genial de hecho ha influido a a muchos otros artistas que a mí me encantan como es Maurice Noble Maurice Noble que es el que hacía los escenarios del correcaminos y muchos de los fondos de la Warner y es a mí me parece sencillamente genial lo que pasa es que en las vanguardias también hay mucha cara dura como por ejemplo ha sido Joan Miró que creó que creó la fundación Miró incluso antes de ponerse a hacer cuadros Miró Miró es un despropósito tío lo de Miró era tener contactos pero un lienzo no en blanco porque en blanco todavía quiere decir que te has molestado en usar pintura blanca un lienzo virgen con una raya negra soledad uno dos rayas negras soledad dos tres rayas soledad tres eso sí vergüenza eso todavía la primera vez aún se podría interpretar como que ha querido hacer algo nuevo como que el arte está en el performance pero ya la dos la tres y así sucesivamente eso es de tener la cara de cemento totalmente es como el ha habido muy buenos pintores que han hecho en algún momento un readymade o una performance como algo puntual y dices me mola porque aparte el mensaje ya está contando es claro pero cuando ya se convierte en una tendencia que ya solamente haces eso dices tío en fin la influencia que tiene la pintura en el mundo de la animación porque es muy importante y muchas veces pasa desapercibido pero los animadores se basan muchísimo en la pintura tanto para las poses como para los fondos etc totalmente además vamos a ver inevitablemente siempre nos vamos a ir a Disney porque son los que han más faltan y aparte por la labor de investigación que han hecho la propia técnica se inspiraron por ejemplo para hacer a los elefantes patinando los hipopótamos se inspiran en los dibujos del caricaturista Heinrich Clay se escribe con H Heinrich Clay con K y para el color la paleta de color principal de Disney empiezan a tirar de los cuadros del pintor alemán Karl Spitzberg con W Spitzberg pero luego por otro lado la paleta de color de Disney que sigue de absoluta vigencia la desarrolla la colorista Mary Blair que es una una colorista de Disney que eso es una maravilla el trabajo de esa mujer tiene la forma tiene un estilo más bien cubista sin ahí pero es un color muy bien escogido lo puedes ver sobre todo en Peter Pan y Alicia en el País de las Maravillas te voy a preguntar qué opinas sobre mis dos pintores favoritos el primero es Caravaggio que a mí me encanta el tenebrismo aquellos contrastes llevados al máximo y el segundo y en esto es bastante polémico Dalí que yo he tenido mis discusiones con Vicky porque ella prefiere a Picasso qué opinarías de esos dos pintores a ver por cierto que hace pocos días me pasé por el Prado nunca había caído en que podía entrar gratis por ser profesor ahí va qué tonto que estoy Caravaggio es una preciosidad dentro de lo dentro de lo oscuro que es y Dalí a ver es una larga técnica de hecho es mucho más fácil de disfrutar para el gran público que que Picasso y eso es innegable pero yo muchas veces lo veo más como una una larga técnica y cuando trabaja lo que es el propio metalenguaje es decir cuando la propia la propia obra es consciente de su propia naturaleza estamos hablando por ejemplo de la foto esa en la que las cortinas es el cabello de la mujer y la nariz es la chimenea y los labios es el sofá la perspectiva del Cristo esa tan loca que hace en un contra picado casi lo contrario de lo que sería un cenital ya directamente no picado aparte de la propia técnica de Dalí habría que reconocerle lo que es la propia la propia performance Picasso era un investigador en la propia técnica pictórica con un artista que trabaja en animación primero se lo consultaría primero se lo consultaría si quisiera a lo mejor hacer acto de presencia en algo pero él por ejemplo hizo una cosa muy parecida a Picasso porque Picasso hablaba de tengo que ver tengo que desaprender para dibujar como un niño y este lo que hizo fue él ya habiendo aprendido a dibujar muy bien tanto de forma realista tenía que tal y dijo ostras voy a con lo que sé voy a tratar de dibujar como ese chaval de 14-15 años que le flipa mucho el rol y hace y y aunque no dibuja muy bien se lo está pasando se lo está pasando de muerte dibujando y entonces empieza a reflejar ese tipo de errores que la articulación etcétera y es un trabajo muy la verdad es que es un trabajo muy interesante no sabría cuál es la palabra oficial se podría decir que el arte ha emigrado al cine y a los videojuegos o a la animación y ha abandonado los museos estoy de acuerdo con esa afirmación más que nada por la exigencia que tienen esos medios en sí ahora mismo el museo no tiene esa exigencia con las con las nuevas obras que entran que entran en ellos también hay muy gratas excepciones hay muy muy gratas excepciones también también hay que decirlo pero sí aparte esto lo dijo este granuja profesional que luego por otro lado tiene guiones de cómics muy buenos que es este Jodorowsky Jodorowsky que hizo los cómics de Linkal con Moebius hay una anécdota muy divertida con la periodista Rosa Belmonte que está hablando con él la está como agasajando hablándole de su obra etcétera claro como ella es una persona muy pragmática una tía muy afilada le dijo pero usted lo que es es un vendedor de que hace pelos y él me halaga que movida aparte él fue el que el que quiso llevar al cine la quiso llevar al cine Dune muchos de los experimentos de dirección de arte que fueron que hasta ahora no se habían hecho para el cine se llevaron a cabo en ese proyecto que nunca que nunca salió a la luz pero que luego se filtraron y acabaron haciéndose películas como La guerra de la galaxia pregunta Javi que si el cómic y el manga es una buena alternativa para los artistas Sí naturalmente naturalmente aparte el manga si alguien y si me equivoco que alguien me lo diga porque tengo un conocimiento muy vago sobre ello pero el manga viene a ser un reciclaje que hacen pintores japoneses de sí mismos en la posguerra de la segunda guerra mundial para porque hay que hay que animar a la gente y hay que contar historias que a la gente le motive etcétera siempre todas las obras tienen siempre son esclavas del propio ADN cultural del país donde se hacen por llamarlo de alguna manera por utilizar alguna metáfora es decir las obras japonesas como por ejemplo Mozilla creo que no se les hubiera ocurrido si no hubiesen tenido episodios tan horrendos como la bomba de Hiroshima tienen mucha tendencia al apocalipsis o por ejemplo Japón son muy combativos por ejemplo con la inmigración ilegal y eso tú lo ves reflejado incluso hoy en día y eso tú lo ves reflejado en ataque a los titanes cuando cae creo que era el muro maría y tienen que acoger a todos esos refugiados que vienen de fuera y luego los mandan otra vez fuera a morir eso es durísimo sí 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 los mandan a las bocas de los titanes es una locura eso eso sí y luego todo el clima postbélico de una sociedad industrializada que ha colapsado por los titanes eso es un reflejo de la segunda guerra mundial claramente es muy notable es una serie muy dura muy buena y muy dura de todas formas como divulgador de política que soy yo recomiendo echar el freno de vez en cuando porque acabas volviéndote loco o sea es que claro si tú te sometes a ese bombardeo de desgracias y tú ves la incompetencia de los políticos las 24 horas del día lo vas a acabar somatizando vas a ir a la cama frustrado enrabietado y no vas a poder conciliar el sueño o sea lo digo con conocimiento de causa porque me ha ocurrido o sea hay veces que hay que decir no ahora política no ahora voy a coger voy a poner una película pero precisamente por eso yo estoy cabreado con lo que están haciendo con la animación y con porque claro yo cuando pongo una película no quiero pensar yo no quiero reflexionar si reflexiones hago una lectura es un agregado que yo lo voy a agradecer pero si yo estoy cansado de toda la actualidad política o de que he tenido mal día o de 40.000 casísticas que pueden ser por X motivos todos tenemos malos días y voy a ver una película y me encuentro con que en lugar de entretenerme lo que hacen es ser uy se nos ha caído podo lo que nos hacen es sermonearnos de lo malo que es el patriarcado y de todas estas cositas que están haciendo ahora toda esta ingeniería social pues lo que hago es enfadarme muy mucho porque me están arrebatando el entretenimiento además es que encima todas estas plataformas que tienen que tienen metida agenda ellos van viendo que es que ni siquiera la mayor parte del público ya aguanta eso de lo que más éxito ha tenido Netflix ha sido por ejemplo Cobra Kai la actitud de esa persona que ya no aguanta más y está rabiosa ya se ha vuelto tan desconfiado que que ni siquiera se va a defender ya va va a golpear primero sí pero es que la gente subestima mucho la importancia del mercado como herramienta yo yo creo que la mejor forma de votar es el mercado si algo es bueno se consume si algo es malo no se consume exacto esa es la verdadera democracia el mercado porque el mercado lo componemos todos desde el panadero hasta el que le compra la barra de pan todos somos el mercado Gillette tuvo la osadía de hacer un anuncio vomitivo donde nos dejaba por los suelos a los hombres y a raíz de caer en bolsa tuvieron que recoger cable y hacer un anuncio enalteciendo la masculinidad pero bueno se me pueden venir más casos el caso del independentismo catalán cuando el independentismo catalán empezó a atacar a España la respuesta que hubo en el mercado les hizo que replantearon sus estrategias de marketing muchas empresas que estaban sumándose al independentismo hombre es que aparte empezaron a verse cosas que empezaron a a verse cosas que no no les moló mucho que se vieran que era que no tenían una industria tan cosmopolita de hecho dependían mucho de lo que del resto de España sobre todo de Aragón de hecho me acuerdo que un personaje muy lamentable llamado Jordi Ébola sé que se volve a llamar Ébola porque quiero no me corrijáis en el chat Jordi Ébola cuando empezó ese boicot y las y las ventas de casaterradillas comenzaron a caer no se le ocurrió otra cosa que hacer un documental del pozo donde supuestamente había malas condiciones higiénicas para intentar atacar a de la competencia de casaterradillas y yo digo a ver no nos trates de tontos porque es que no es nada sutil que justo saques este documental ahora entonces realmente el mercado es una herramienta de castigo muy fuerte yo estoy muy de acuerdo con que si una Disney por ejemplo mira que Disney es parte de mi infancia y parte de la infancia de todos o sea eso es impepinable Disney ha estado ahí pero si Disney opta por adoctrinar a nuestros hijos se cogen o se ven las películas de Disney naturalmente y ya los accionistas de Disney le han dicho a la neta Disney estate quieta que nos haces perder dinero cállate deja de meter mano en las películas entonces el mercado es una herramienta de boycott y también para premiar muy poderosa que tenemos que saber utilizarla así es así es pero bueno si de hecho ahora mismo hace poco yo me enteré ayer se lo envié a Vicky es que ya no solamente el propio consumidor es que ya el propio profesional sobre todo la guardia vieja los que han levantado toda esta industria están acabando hasta los huevos con perdón y se están montando su propio estudio que se llama Pencilish la traducción sería lapizoso y están pidiendo por crowdfunding ayuda para para volver a realizar animación como se hacía antes ojalá 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 y es una iniciativa que que han empezado ay no me acuerdo del nombre sé que son dos hermanos gemelos y uno de lo ha iniciado uno de ellos ah Bancroft Bancroft es el animador de Pumba por cierto aparte que es que muchos han ido yendo de los grandes estudios para irse a proyectos más modestos para que les dejen un poco en paz yo creo que sí pero no 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 ya he terminado ya he terminado sí pensé que la pausa la interpreté como que habías finalizado sí sí pero ya ves que es una que no es una cuestión de dinero es una cuestión de libertad y no solo es que no sea una cuestión de dinero mira yo creo que lo comentaba el otro día me intervisto Lord Reus y salió también este tema yo creo que precisamente el momento de hacer contraculturas ahora es que más fácil no lo hemos tenido en la vida tú tienes ahora mismo teléfonos móviles que graban una resolución brutal tienes micrófonos de solapa que ni se ven para hacer un crowdfunding más fácil que ahora jamás puedes hacer colectas por internet realmente desarrollar videojuegos desarrollar películas ahora es mucho más fácil que nunca es el momento de que todos estos por ejemplo personas como Gina Carano que por ser de derechas las están apartando del mundo del cine es que tienen ahora una oportunidad de oro para hacer otro tipo de proyectos incluso personas más anónimas la película Criando ratas que es española que está ambientada en Valencia en Alicante en Alicante bueno en la comunidad valenciana de alguna manera los conozco ah los conoces quiero decir pero esa película es un proyecto que se hizo sin contar con actores profesionales y no es una película que esté con un gran estudio detrás financiándola y es una película bastante solvente entonces y muy yo creo que es el momento de que todas estas personas directores actores etcétera que no sean del acuerdo ideológico a la progresía tienen que coger meter un puñetazo en la mesa y hacer cosas independientes mejor oportunidad de la que hay ahora no la va a haber nunca exacto aunque sea nuestro tiempo libre aunque sea con presupuestos ajustados hay que hay que dar un paso al frente y crear este tipo de iniciativas pero fíjate fíjate cómo ha cambiado la cultura al respecto que aquí en España se vio como meritorio y muy merecidamente dos proyectos uno era La fiesta que fue una película que estaba tirada de precio y que recogió muchísimo dinero y también la serie que yo la veía en la universidad que era la serie Malviviendo con su histórico episodio piloto de 45 euros el protagonista es de aquí de Canarias Sí aparte es muy buen realizador muy buen realizador Sí ahora ya sí que sí vamos a abordar el tema de las viñetas que tanta alegría nos ha dado a todos los youtubers Muchas gracias ¿Cómo surge esa idea de comenzar a hacer viñetas? Te voy a decir una cosa esto puede parecer una chorrada pero a mí cada vez que me hacen un dibujo como este que me hizo Afrodita y por supuesto también las viñetas que protagonizo yo o también un cómic que me hizo no sé a ver si se ve bien porque el coloma lo medio tapa a mí estas cosas me hacen muchísima ilusión te lo digo verdad porque es como un reconocimiento a lo que uno hace y yo lo agradezco mucho pero aparte de todo eso ayuda muchísimo a la batalla cultural porque te permiten parodiar a la izquierda que eso hace que se vean ridículos y viene muy bien para llegar a esa gente a política que se cachondeen de ellos y también porque enaltece ciertas ideas que en unos medios más tradicionales como puede ser el jueves no tienen espacio y sí que lo están teniendo en Twitter o lo están teniendo en nuestros canales de YouTube ¿cómo surge esa idea? ¿cómo surge esa idea? pues primero por la rabia de sentirte muy impotente aparte es que como yo no vivo de esto cada vez que va saliendo un dibujante nuevo yo lo que hago es compartirlo porque quiero que cada vez trabajamos más por ejemplo hay un chico que hace unas tiras graciosísimas que se llama Progre de Mente es muy 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 gracioso y yo creo que fue de los primeros que empecé a compartir aparte lo que tú has comentado de que te dibujen hombre es un homenaje y es un agradecimiento porque yo no he iniciado esto lo habéis iniciado vosotros estamos con vosotros y a mí es que al mismo tiempo a mí hasta ahora a pesar de que no se me ve la cara no me habían dibujado hasta ahora nunca y por ejemplo Luis de Libres 2.0 me ha dibujado y Garik también te dibujó y Garik también me dibujó incluso me han incluso me han modelado con menos panza de la que tengo también es verdad que que yo cuando me hago la foto soy muy cuco y y y y digo y digo me hago la foto así más bien de frente y un poquito elevado porque como tengo la espalda ancha esto lo disimulo un poco etc pero eso lo hago yo también pero con la altura si me tomo la foto desde abajo parezco más alto entonces eso yo creo que lo hacemos todos claro hombre la belleza sale se abre camisa de una forma o de otra yo decía hostia yo quiero participar como esta gente que hace sus vídeos tal no sé qué que digo a ver yo soy una persona que se traba mucho hablando cada vez menos pero yo me trabo mucho hablando y al mismo tiempo no no tengo el tiempo ni ni la capacidad de de recabar información y transmitirla como tenéis la mayoría de vosotros entonces yo hay un momento que me quedo pensando pero si tú a lo que te dedicas es a dibujar y entretener pues ve por esa vía yo sí el mensaje que tendría que darle a la gente que quiera participar de esto es que vea qué es lo mejor que pueda aportar de sí mismo y aportar el granito de arena que el mismo pueda aportar de lo mejor que puedes dar apórtalo y todo suma y todo suma al final todos sumamos unos con un discurso otros con otro otros con un tono otros con otro distinto unos con vídeo otros dibujando otros escribiendo ¿qué recomienda Podo para empezar a dibujar? dibujar voy a extenderme un poquito más voy a empezar a ver pues las cosas no tener prisa esto es un camino el propio camino tiene que ser tienes que disfrutarlo aprender de los demás de los que ya han resuelto si tienes que copiar copia y yo por ejemplo una cosa que a ver tienes que empezar por las bases las bases del dibujo vendrían a ser por ejemplo anatomía perspectiva hay unos libros que van muy bien y yo recomendaría copiar todas las láminas de esos libros que son unos libros que se llaman Morfo con PH de Michelle Lauricella aparte tiene este un libro de anatomía sintetizada lo cual viene muy bien y también saber hacia dónde te diriges porque no hay una única técnica para dibujar es decir no sé es verdad que lo que yo acabo de comentar son las bases pero luego ya cuando te quieres profesionalizar tienes que fijarte en hacia dónde te diriges yo tuve un profesor que lo que me dijo fue a ver Pablo coge y coge el libro de arte de una película de Pixar y me dice tú los dibujos que tú haces los ves formando parte de este libro yo no dice pues tienes que fijarte en esta gente si hace falta copiar para ser digno de formar parte de este libro tienes que y el estilo la el estilo la propia genialidad acabará siendo acabará siendo solo de hecho a mí por ejemplo mi trabajo me gusta mucho y me encanta y me siento muy gratificado pero es que a mí las vidas que estoy haciendo las hago venga esto lo hago un minuto también me llena de una manera que es una satisfacción que estoy teniendo como artista la verdad por fin por cierto te puede poner cara mucha gente que a lo mejor no te conocía pero si veía tus viñetas bueno cara entre comillas porque tienes que mantener tu anonimato y lo entiendo y es lógico dado el entorno al que te mueves y estando copado por quienes está copado que por cierto mira antes de seguir eso sí que creo que da tiempo a hacer una pequeña pregunta yo sé yo sé la respuesta pero a lo mejor parte del público no una persona que no sea progresista y que no se haya una marca corporativa con suficiente peso como para que no lo puedan tirar ¿puede mostrar en el mundo de la animación su ideología sin temor a represalias? no, no puede no puede no puede tienes que tener paciencia y crear y crear crearte un público y una infraestructura al respecto no puedes esta es la aventura que que nos ha tocado vivir así que lancémonos a ella vale pues esta sería la viñeta de hoy que es un bucle maravilloso dibujado a mano o sea es que esto tiene un mérito increíble encima todo color por cierto tú eres más alto que yo pero bueno te agradezco que me hayas hecho así muchas veces lo de la altura luego con una intención puramente narrativa por ejemplo el pollo de youtube no siendo la más bajita de las cuatro de mal en tal la gola más pequeña porque el personaje que tiene ella es un personaje que es mono y si yo concuerdo totalmente con patriota libre este señor es un artista eres un artistazo los pies a la cabeza y se agradece muchísimo lo que haces no te quiero tampoco sacar los colores en público aunque con la mascarilla no se te notaría por lo cual tampoco pasa nada que por cierto sufrir siempre es mortales que yo ya sé como su cara desde hace mucho tiempo y vosotros nunca lo vais a saber y sigue haciendo podo este tipo de viñetas porque suman muchísimo os encomiendo nuevamente a que sigáis a podo para que os podáis ver su trabajo y si no pues buscad podo caballero de gracia en google vais a imágenes y os van a salir las ilustraciones creo que también tenías cuenta de instagram pero como no manejo esa red no me sigue tanta gente en instagram pero sin embargo donde más likes recibo es podo barra hoja libre un rato muy ameno muy entretenido muy agradable ya sabes que no es la primera vez que has estado pero que tampoco va a ser la última muchas gracias y nos despedimos por hoy chao 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 Gracias por ver el video.